La generación Z está llegando a la edad adulta en medio de una terrible crisis epidemiológica, laboral y ambiental. Hoy estamos registrando los niveles más bajos de nacimientos en los últimos 30 años. ¿Ya nadie quiere tener hijos? Uno de cada 10 británicos sin hijos dice que la crianza sencillamente es demasiado cara. Además, tener hijos los obligaría a cambiar su estilo de vida. Y en Japón, en plena pandemia, se registró la cantidad más baja de nacimientos desde 1889. A pesar de que generaciones anteriores acusan a los centenials de ser egoístas y querer todo para ellos, la realidad es que han citado razones muy válidas para no traer más gente al mundo. La generación Z no quiere tener hijos principalmente porque quieren jubilarse y quieren hacerlo tan pronto como sea posible. Los centenials no desean traer más personas a un planeta sobrepoblado y cuyos recursos están sobreexplotados. El futuro ciertamente no parece esperanzador para los niños. Siempre nos dijeron que los niños eran el futuro, pero ¿qué pasa si nos encaminamos a un futuro sin niños?